Imágenes apocalípticas, destrucción, tornados, muerte y millones de evacuados es lo que ha dejado a su paso el impacto del huracán Milton en Florida en los Estados Unidos, donde el poderoso ciclón tocó tierra la tarde de este miércoles 9 de octubre de 2024 en Siesta Key, cerca de la ciudad de Sarasota con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora. Momentos antes de que el poderoso ciclón tocara tierra, las autoridades de Florida dieron cuenta de que al menos 19 tornados se registraron y que más de 125 viviendas resultaron destrozadas. Los tornados quizás no sean el primer elemento meteorológico en el que pensamos cuando pronosticamos huracanes. Sin embargo, en esta ocasión han cobrado la vida de al menos 9 personas hasta la edición de este video. Según explicó este jueves el alguacil de St. Lucie a CNN Keith Pearson, los múltiples tornados provocados por el huracán dejaron múltiples muertes tras golpear una comunidad de casas prefabricadas. Cabe destacar que Milton es el segundo huracán que alcanza a Florida en casi dos semanas, tras recibir el pasado 26 de septiembre el impacto del poderoso huracán LN. Además de las inundaciones, daños materiales y vidas humanas perdidas, tras el paso del fenómeno natural, rápidamente se volvieron viral en las impactantes imágenes capturadas por un dron, las cuales muestran los daños causados por el huracán en el techo del Tropicana Field, el estadio hogar de los Tampa Bay Rays en San Petersburgo, Florida. Otras imágenes que también opacaron la tensión de miles de internautas tras el impacto de Milton en Florida, fueron las captadas por el avión Casa Huracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA. Asimismo, según el último informe publicado por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, a las 8 horas local, Milton se encuentra a 120 kilómetros de Cabo Cañaveral y se está alejando de la costa este de Florida, con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora. Milton, el tercer huracán en golpear, Florida este año, ha dejado más de 23 centímetros de lluvia en un lapso de tres horas sobre el área de Bahía de Tampa y ha dejado sin electricidad a más de 1.1 millones de personas en el estado. ¿Qué opinas de todos estos daños que ha dejado este huracán? Déjanos tus comentarios.